Cada vez que nos suele la espalda solemos decir, de repente tengo una hernia. ¿Pero sabemos realmente qué es una hernia discal? Algunas hernias de disco no presentan síntomas y otras pueden ser muy dolorosas. A veces es necesaria la cirugía y otras no. Aquí en Junta América aprenderemos todo sobre las hernias discales y nuestra columna vertebral. Y sobre todo, cómo prevenirlas. Junta América de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por TV Perú, somos todos. Junta América de lunes a las 10 de la mañana.